dónde puede estar la cosa porque hoy hace un buen día 3 hoy hace un buen día 4 hoy hace un buen día 3, así que no me lo está modificado por tanto, la cuestión está aquí actualizar y modificar título es igual a post título, esto lo estoy enviando por post y se llama título name título, el problema es que el texto no tiene nombre igual ahí va a estar el problema, name texto vamos a probarlo ahora actualizo, ya hace un buen día 4 envío, hace un buen día 3 todavía bien, ¿qué más puede ser? where annual es igual a post annual mes y día where, hay dos webs vamos a probar esto guardamos, recargamos y ya hace un buen día 4 enviamos y ahora hace un buen día 4 eso quiere decir que ya podemos realmente hacer de todo ya puedo actualizar y decir en este buen día vamos a publicar una noticia muy interesante envío, la noticia se actualiza no he creado ni eliminado sino que he actualizado y evidentemente esa noticia va a tener su reflejo en los destacados de la página web así que es un poco todo, o sea, tenemos un panel de control que nos permite administrar, ese panel de control al final modifica la página web frontal y podemos trabajar sin ningún problema con ese panel de control sin tener que tocar programación y sin tener que tocar base de datos directamente y ¡Gracias!